21 tenía Cholito, pariente Ay no más pa' que vayan y digan viejo ¡Compa Macario! Arriba San Gaspármico Ay no más y arriba la chamalada viejo ¡Abre! 21 tenía Cholito Le tocó la mala suerte Cuentas que de muchachito Le encantaba a tronar el fuete Que al poco tiempo no era este juguete La capital no dormía Se andaba en breve despierto Y no se a nadie traía Me hace un buen elemento Salió igualito, igualito que el riego Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Dale hasta que tope y sea lo que Dios quiera ¡Sí! ¡Ajá! ¡Y el remangue de equilibrio! ¡Que nos va a faltar Marrea Durango ¡Ajá! ¡Gol! ¡Gol! Claves, radios y frecuencias Eran parte de mi vida Me tuve las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir muy recio la vida La tierra comió algo bueno A ver si no le hago daño Antima yo se las cuento No respondieron mis brazos Y calla la tierra donde hay sin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia De dar el rollo de la raza De dar como la familia en la casa